Bueno, y a esta hora Vladimir Putin pisa por primera vez Crimea tras su proclamación como Estado Federado Ruso. Estas que van a ver son imágenes en directo. El presidente ruso asiste al desfile militar en el puerto de Sebastopol por la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que Putin visita Crimea tras su independencia unilateral de Ucrania y su unión a la Federación Rusa el 21 de marzo. Estas son imágenes de su llegada hace 30 minutos a ese puerto. Es una simbólica imagen que remueve las tripas del gobierno provisional de Kiev que vio impotente cómo perdía su provincia costera del sur.